¿Qué tal amigos de las redes sociales? Les saluda John Alex Alaba Paso por aquí porque quiero invitarlos a que se suscriban al canal de una queridísima amiga que está por aquí Ya saben, pau pau Todos los domingos suben video, ¿verdad? A las 3 de la tarde chicos Pila, perdiendo, suscríbanse Chiquitos y chiquitas, ¿cómo están? Hoy es nuevo domingo, nuevo video Como vieron en el título de la miniatura, hoy nos vinimos al restaurante de Jessly Bustamante y de John Alex Alaba Puerto Grill Como me lo pidieron en los comentarios, ustedes deseaban, anhelaban que yo venga a visitar el local de ellos y a probar sus deliciosos platos Así que ustedes dan las órdenes y yo obedezco Ahorita vamos a probar sus platos, obviamente vamos a pedir los platos más pedidos en la casa Y les voy a dar mi opinión Que sin nada más que decir, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con todos tus amigos Ah, y déjame en los comentarios que otro restaurante quisieras que vaya a visitar yo O que otro lugar de maquillaje, de ropa, cualquier cosa Tú se lo dime y yo voy a ello Así que sin nada más que decir, vamos a probar esos platos que nos están esperando Como ven aquí tenemos lo que es el menú del rifle, así que vamos a ver qué vamos a pedir Y vamos a pedir el arroz famoso, el arroz con moro Y camarones, pero me dijo la amiga que no hay Vamos a ver qué nos pedimos En cuanto que ya hicimos nuestros pedidos Antes pidió hamburguesa todoterreno Y yo pedí lo que es el arroz con moro y costillas a la barbecue Vamos a ver qué tal es Estamos en la espera Vamos a ver qué tal es Vamos a ver qué tal es Bueno chicos, ya vamos a probar los deliciosos platos que nos trajeron Miren, como ven, esta es la costilla barbecue Con el arroz con moro y queso Vienen papitas y viene ensalada Vamos a ver qué tal es este plato Miren cómo sale el quesito La costilla, como pueden notar, tiene lo que es barbecue Se ve jugosita Vamos a ver qué tal sabe con la combinación del arroz con moro y queso Miren, vamos a combinar esta carne con barbecue Vamos a probar la papita para hacer la calificación del plato completo, no por separado Este plato le vamos a poner un 9,5 Me gustó lo que es el arroz con moro y queso La costilla con el barbecue Y las papitas estaban crocantes Así que sí pasa a la prueba Vamos al segundo plato que es la hamburguesa Todo terreno, a ver qué tal es Miren, esta es la hamburguesa todo terreno Pueden notar el pancito Viene lo que es el pollo, la lechuga, tocino Queso, tomate, carne Es todo terreno Vamos a ver qué tal es Dios mío, está grandísima esta hamburguesa Vamos a ver si me entra Está rica la hamburguesa A la hamburguesa también le vamos a poner un 9 De 10 Este plato me costó 10 dólares Y viene lo que es las papitas Y la hamburguesa todo terreno Como les mencioné El plato anterior me olvidé de decirles Pero también me costó 10 dólares Y lo que son las colitas Valen un dólar Te las dan con un vaso con hielo Como ven aquí Bien servidos los platos Las servilletas, todo Sí, vamos a poner un 9 de 10 Lo que me gusta de este lugar Lo que me ha llamado más la atención hasta ahora Son las papas Porque están crujientes Están ricas Por ejemplo, nosotros sí hemos terminado Malas experiencias en lugares con papas fritas Porque a veces las fríen tan rápido Por querer atender a los clientes Que se olviden de cocinarlas por dentro Y quedan crudas, ¿no? Pero estas están bien cocinadas Están crocantes Pueden ver creo que la textura Están crocantes Y les comento que en este video No solo voy a opinar yo Porque yo tengo mi opinión de mujer También va a opinar el hombre del canal Que es Andrés Ya que él tiene el apetito más grande que el mío Vamos a ver qué tal Ay, si me dan a escoger entre la hamburguesa y la costilla Yo me quedo con la costilla O sea, tiene el mismo precio Pero siento que la idea tiene más cosas Porque tiene lo que es la proteína Que es la carne, la costilla Y tiene lo que es el carboidrato Y tiene lo que es el carboidrato Que es el arroz y las papilas Así que me quedaría con la llama Vamos a ver qué dice Andrés No, sí está bueno el moro No es que hay otros moros que he probado Que vienen, le ponen cebolla blanca Le ponen como un refrito Y eso no me gusta Está bueno Sí tiene un buen sabor Es más el todo, todo el sabor El queso Ya, por lo que probé Lo que es la costilla Sí está bueno El morote está bueno En todo le doy No, la ensalada no probé Ya que Paulino no probó la ensalada No le gusta Yo voy a probar la ensalada por ella La ensalada sí está buena Creo que la ensalada es así Que tiene bastantísimo limón Creo que es curtido, qué sé yo Pero sí está buena Bueno, también porque No le tiran cebolla colorada Le tiran lo que es col Col morada Col morada y lechugo Y zanahoria Creo que hicieron eso Porque hay gente que no le gusta La cebolla colorada Ni el tomate Y como la gente ya Lechugo aquí no come O sea, creo que Por eso hicieron eso Ya en el plato Sí le doy un Sí, nueve y medio Nueve y medio Casi lanzaba diez Casi nueve punto ochenta Más o menos Una porque Por el precio Que vale diez dólares Está bueno Más por el precio Y por la sazón que tiene Para que sí está bueno Mismo poblinas sí Están crocantes Para que haya Hay otros lugares Que hemos ido Como estaba contando Que dan Por sacar muy rápido Al apuro Nos han tocado Nos han tocado Es papas crudas En este caso Sí está bueno Grasosa Pero bueno La hamburguesa Sí está buena también Lo único malo Que de mi parte No me gusta Que es lo que es la Lo que es el tomate O sea, viene lo que es Lo que es ensalada Y viene lo que es lechugo Y tomate Lo que yo se quería Es el tomate Está bueno Porque miren Si se dan cuenta Que hay cebolla colorada Un refrito Yo pensé que me iba a saber Un poco malo ¿Se ven caramelada? O cebolla con barbecue Es así Ya, pues Cebolla Caramelada Que es con barbecue Que está aquí Yo pensé que no me iba a gustar Porque no me gusta La cebolla a mí Pero lo pruebas Y no No se tiene para nada La cebolla O sea, que así Lo hay también Nueve y medio ¿Para qué? Yo me quería dar Con lo que es la costilla Uno Porque viene su porción De arroz Y su porción de papa Que así me llenaría Por ese precio Que es 6 dólares Pero si me vienen a decir Una hamburguesa Como 10 dólares Como que Preferiría la costilla Igual tiene buen sabor Todo Pero Así me quedo con la costilla Chicos, en serio Me gustó Me gustó esta costilla Está rica Y la revolvemos En esta salsa En esta salsita Y olejera Bueno chicos Les cuento Que ya salimos Del restaurante De Puerto Grill Y como les estaba comentando Antes Las comidas Sí nos gustan Los dos Y más que todo Porque es como que Comidas así De carnes Hamburguesas Cosas que a nosotros Sí nos gustan Por lo general Y como les había dicho A mí me encantó Lo que es la costilla Con barbecue El arroz Y las papitas fritas Andrés también Se queda con ese plato El ambiente También nos pareció Chévere Porque hay aire acondicionado Y televisión Hay lugares también Para que tú te tomes fotos O sea en sí El ambiente es lindo Es chévere Si nos atendió rápido No se demoraron En servirnos la comida O sea la pasamos Chévere Al final Nos encontramos con John Cuando ya nos estábamos yendo Con John Le pedimos un saludo Nos tomamos fotos con él Y sí Súper Súper dato el man O sea todo chévere Así que sí se los recomiendo Que vayan con sus amigos Con sus familiares Con su novio Con su novia Porque es un lugar Para pasarla bonito Sí está recomendado ¿Y precios? Los precios varían Hay entre 5 dólares 10 dólares También están las parrilladas Que cuestan 22 dólares 28 dólares Las colas valen 1 dólar También vi jugo de naranja Porque me acuerdo el precio Los jugo de naranja Costaba 2.50 O sea sí Los precios son accesibles Para todos Igual como les estábamos diciendo Nosotros les recomendamos Lo que es la costilla La hamburguesa también Si son bien amantes De las hamburguesas Pero nosotros no somos Tan 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 amantes Claro O sea también les tengo un dato Yo más iba allá Porque quería probar el moro Con camarón Que es muy famoso Ahí en el restaurante Pero justamente en ese momento No había camarón Así que no lo pudimos probar Será en otra ocasión Ah y un dato Para los que tienen carro O van a ir en carro También hay lugar para parquearse Así que por ese lado También todo chévere Y también hay seguro O sea se ve seguro el lugar Así que espero en serio Que les haya encantado El video de hoy domingo Que me dejen en los comentarios Otro restaurante Que ustedes deseen Que yo vaya Para probar Y contarles a ustedes La experiencia Los precios La comida La sazón Todo Así que sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Los amo con todo mi corazón No te olvides de suscribirte Y darle like Chai Nos quiero mucho